Bienvenidos a este segundo bloque. Estamos viendo lo que tiene que ver con la redención. Y estamos viendo que esta palabra significa rescate, libertad, salvación, o también el volver a comprar. Así que vimos lo último que vimos era que la sangre de Jesús, Jesucristo, nos ha redimido, nos ha dado redención. Que ha pagado la deuda para sacarnos de la esclavitud del pecado y de la maldición también. De la maldición de la cual la ley hablaba sobre el cumplir la ley. Había una maldición si es que no se cumplía y vimos también que esa deuda ha sido cancelada. Ha sido pagada. Entonces ya no hay ninguna deuda que me ate a la persona que tuvo en su poder, estuvo lo que yo le había empeñado. Vimos esos ejemplos. Así que toda la maldición de la ley fue pagada. Y esto podemos leerlo ahí en Gálatas. Vamos a leer ahí en Gálatas capítulo 3. Y empezamos este segundo bloque con Gálatas. Capítulo 3. Verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo aquel que es colgado de un madero. Así que dice que Cristo nos rescató, nos liberó de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque no podíamos cumplir la ley. ¿Cómo dice que hecho por nosotros? Porque si yo cumplía todo, no recibía maldición, sino recibía la bendición. Pero al yo fallar, entonces se hizo maldición para mí. Pero dice que Cristo nos rescató, Cristo nos liberó, Cristo pagó el rescate de esa maldición con su sangre. Ahora, tenemos que hablar también y dar cuenta de que la ley en sí no es mala. O sea, hay una maldición, pero yo soy el que al no cumplirla, al no poder cumplirla, se vuelve una maldición. Porque estoy yendo en contra de todo lo establecido por Dios. Pero la ley no es mala en sí misma. La ley dice la palabra que es santa. El problema no estaba en la ley. El problema estaba en el hombre, que nunca podía cumplirla. Porque siempre iba a fallar por la naturaleza de pecado que había recibido. La debilidad que tenía en su carne, en su cuerpo. El problema estaba ahí. El problema no estaba en la palabra, en la ley. Porque la ley es santa. Y esto vamos a leerlo. Que nos pueda quedar claro esto. Dice, en Gálatas hay tres que habíamos leído. En el verso 21 y 22. Dice, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar o pudiera dar vida, ¿no? La vida de Dios, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vamos a leer otros versículos y de ahí vamos a explicar para poder tener un todo de lo que la palabra habla sobre este asunto. Que la ley era buena, era santa. Es santa realmente. Así que, Romanos capítulo 7. Vamos a ver. Romanos capítulo 7. Verso del 12 al 14. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. O sea, la ley es buena y santa y el mandamiento santo justo y bueno. O sea, el problema no estaba en la ley, vuelvo a decirlo. No estaba en que se haya dado la ley. El problema estaba en que el hombre no podía cumplir la ley. Era imposible para el ser humano poder caminar en esa condición caída, en esa condición de haber perdido, haber recibido otra naturaleza. En esa condición era imposible por la carne, por la misma naturaleza del hombre, era imposible. La ley siempre va a ser santa. El mandamiento siempre va a ser santo y justo. Así que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Vendido al pecado. Alguien me vendió ahí, alguien me empeñó, pero vino un rescatador, vino alguien que rescató, vino alguien que nos liberó de eso, de esa deuda, de ese pago que teníamos que hacer. Pero sigamos leyendo la palabra, sigamos leyendo ahí en Romanos capítulo 8, Romanos aquí en el siguiente capítulo, capítulo 8, versos 3 y 4. Dice ahí la palabra de Dios. Bueno, aquí dice lo que era imposible para la ley. La ley era santa, buena, justa, pero era imposible que el hombre pudiera cumplirle. Se hizo débil, no por la misma palabra en sí, la misma ley en sí, sino que se hizo débil por causa de la carne nuestra. Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso se hizo débil, porque nadie podía cumplirla. Pero dice ahí, Dios enviando a Jesucristo en semejanza de carne. O sea, envió a Jesucristo en semejanza nuestra, como un hombre común y corriente como nosotros. Dios se hace hombre, viene a la tierra y se toma un cuerpo y se hace hombre como nosotros, en semejanza de carne y de pecado. En la misma semejanza. Y a causa del pecado en la carne, condenó al pecado para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, porque toda la maldición que hablaba ahí de 28, de Deuteronomio 28, venía sobre nosotros, pero Jesucristo viene en forma humana, como hombre, como nosotros, en la carne. Y como la carne era el problema, y la carne tenía que pagar el justo juicio de Dios, entonces es él el que entrega su cuerpo. Y todo el castigo, toda la maldición y todo lo que la ley decía que tenía que venir sobre el hombre, lo recibe él. En semejanza de hombre, él vino y pagó en su carne, hizo el pago de lo que tú y yo tendríamos que haber pagado. Él hizo el pago, él hizo el rescate de esa manera. Él pagó con su carne lo que nuestra carne, nuestra naturaleza humana tenía que haber pagado. Así que dice, para que se cumpliese la ley en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ahí se cumplió la ley. ¿Se cumplió cómo se cumplió? Que nosotros al recibir a Cristo, al recibir la naturaleza de Cristo, nosotros hemos muerto con Cristo. Entonces, cuando la ley quiere ejercer su poder sobre nosotros, nosotros estamos muertos, estamos muertos con Cristo. Ahí morimos, ya nuestra carne no ha pagado. ¿En quién? En Cristo. Porque Él tomó nuestro lugar, así como antiguamente llevaban a los animales, que tomaban el lugar de la persona, que tomaba, que era la representación de la persona, aquí Cristo hizo el pago a través de su carne para que nosotros se cumpliese la justicia de la ley. Entonces, cuando nosotros, lo que hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, hemos recibido este rescate, hemos recibido esta libertad, ahora dice, a los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Nosotros no andamos conforme a la carne, por más que tú digas que a veces eres carnal, pero tú no andas conforme a la carne porque tienes otra naturaleza en ti. Aquí está hablando de la naturaleza que has recibido. Hay cosas que tú vas a hacer por si recién has recibido al Señor, hay cosas que tienes que ir cambiando por la renovación de tu entendimiento. Pero hay algo en ti que es de parte de Dios, es la vida de Dios en ti. Y cuando la vida de Dios está en ti a través del Espíritu de Dios, nosotros estamos caminando en esta vida en conformidad del Espíritu. A la forma del Espíritu comenzamos a caminar. Aunque nuestra carne todavía la tenemos en lo natural, estamos viviendo en este mundo que es en la parte natural, y hay cosas que todavía tenemos costumbres que vamos a ir cambiando cuando la nueva naturaleza comience a tomar lugar, cuando tú comienzas a entender estas cosas, va tomando, y la palabra se te va revelando, va tomando más, ¿cómo puedo decir?, más luz llega a ti y el Espíritu va tomando el control sobre la carne. Dice la palabra que la carne y el Espíritu se oponen entre sí. Hay una, no me va a decir usted que no hay una lucha interna en sus pensamientos, en sus actitudes, en su forma de actuar, hay una lucha. ¿Y por qué hay una lucha? Porque hay otra naturaleza en usted. Si no, no hubiera una lucha, si no, no, usted viviría como antes, como, y no le hace ni deshace nada. ¿Por qué? Porque todavía estaría viviendo en conformidad de la carne, a la forma de la carne. Esto habla de la naturaleza, no habla de las cosas que de repente hacemos, sino de la naturaleza que hemos recibido. Así que la redención es la obra de Dios a favor de la humanidad, para darle salvación, ¿no?, para que sea darle una legalidad a lo que hemos recibido. O sea, nosotros tenemos, por decirlo, el derecho de recibir algo legalmente. Es como cuando hay una ley detrás que a ti te van a, ¿cómo se dice? Cuando por los daños que has sufrido te van a indemnizar. Hay algo que tú recibes legalmente. Hay una ley que te respalda. Ahora, la ley que nos respalda a nosotros es que Jesucristo pagó por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, ¿no? Entonces, hay un pago hecho ya por nosotros. Hay un pago hecho por mí. Tú hazte, aprópiate de esto a ti mismo. Jesucristo pagó por mí, y dice la Biblia que Él pagó una vez para siempre. O sea, Él pagó una vez para siempre. Ahora, a veces esto es difícil de entender, ¿no? Cómo Jesucristo pudo haber pagado mis pecados pasados, mis presentes y mis futuros. ¿Cómo lo pudo haber hecho? De la misma manera que antes que tú y yo naciéramos, Él pagó por los pecados que íbamos a cometer en un futuro. Es lo mismo. Él murió hace como más de dos mil años atrás diciendo, bueno, al que reciba, ¿no? A través de la fe, sus pecados son perdonados. Y la Biblia nos dice que nuestros pecados han sido perdonados. Han sido perdonados. Entonces, eso fue en un futuro. ¿No? Es lo mismo ahora. Jesucristo, la sangre de Jesús, tiene todo el poder y toda la autoridad de Dios para habernos liberado de la maldición que hay en la ley y para habernos liberados del poder de las tinieblas y para liberarnos de todo lo que nuestro pecado había traído como consecuencia a nuestra vida. Así que hoy podemos decir que nosotros somos libres en Cristo Jesús. Libres. Quizás de repente tú estés luchando con algunas cosas, algunas ataduras que te están llevando, que puede ser de repente adicciones, te puede llevar de repente cosas que no puedes dejar, estás metido en pornografía o estás en cosas. Mira, si has recibido a Jesucristo en tu corazón, tú tienes toda la capacidad en ti para romper todas esas cosas porque ya no hay más autoridad del pecado sobre tu vida. Si has tomado a Jesucristo como tu Señor y Salvador y hay una nueva naturaleza en ti, esa nueva naturaleza es la que te proporciona el poder y la autoridad de quebrantar todo poder de las tinieblas. Hemos visto a través de la palabra de que Él nos ha liberado del poder del pecado, del poder de las tinieblas. O sea, Él quitó el poder, le quitó el poder. Entonces ya no hay más poder. Lo que pasa es que muchas veces somos engañados. Somos engañados y vienen ahí las voces detrás diciendo, no, pero tú no tienes eso, mira cómo estás. Tú puedes, te pueden repetir tanto una mentira que al final la crees que es verdad. Y eso te ata sin necesidad de que estés atado. Tómate del Señor, de las promesas, de lo que Él ha hecho, porque esto que Él ha hecho en nosotros es obra de Dios. Es solo obra de Dios. Tú y yo no hemos intervenido en nada, ni nuestra bondad, ni nuestro esfuerzo ha intervenido para que Dios tome la decisión de que sea un pago en su Hijo Jesús. El amor de Dios por ti y por mí ha hecho que Él lleve en su cuerpo todo lo que nosotros tendríamos que haber recibido. Pero nos ha liberado y nos ha rescatado de toda esa maldición. Seguimos en el siguiente bloque. Espero que esté siendo de bendición para tu vida, como lo está siendo para la mía.